Porque en cada sitio que estés, porque en cada sitio que estés, en las cosas que vives yo también viviré. Porque en cada sitio que estés nos encontraremos unidos, uno en brazos del otro es el destino. Te necesitas, siempre estaré, sabes que estoy a tu lado. Amigos que para empezar sufren cuando deben llorar, estos son de verdad, los demás te quieren mal. Amigos que no dudarán, si en algo pueden ayudar, para bien o para mal. Nunca podemos irnos juntos sin mirar atrás, para vivir en un lugar donde se para el tiempo. Saber que todo nos conduce al final, a una vida, a una vida unidos. Podremos irnos juntos sin mirar atrás, saber que todo tiene un sentido en la vida. Y que a nosotros llegaremos al final, sin olvidarnos unidos. Amigos que para empezar sufren cuando deben llorar, estos son de verdad, los demás te quieren mal. Amigos que no dudarán, si en algo pueden ayudar, para bien o para mal, nunca te abandonarán. Amigos que en mí, no te atrevas a dudar, todas las cosas que vive.